Soy Fernando Kritschmar, soy director de cine documental, psicólogo, bueno, entre otras cosas. Siempre me metí a estudiar cine, siempre había sido muy cinéfito, porque había un poco un punto de resistencia en Rosario de la Dictadura, que es donde viví en mi adolescencia, era un pequeño cine club que se llamaba Cine Arteón, y ahí daban de todo. O sea, incluso he visto Sacco y Bancetti en plena dictadura, he visto películas así. En general, cuando hacés documental, y hay un fenómeno que a vos te llama la atención, y que te llama la atención, que a nadie le llame demasiado la atención, o te parece que está mal contado, y decís, yo tengo que contarlo esto. Entonces, bueno, ahí suele ser, digamos, el punto de partida. Muchas veces es más importante el testimonio que la imagen, o si la cámara está prolija o está desprolija. Entonces, ahí tenés una diferencia, si querés, técnica. Pero obviamente las cosas están hibridadas. En Cine Millones hicimos una mezcla de ficción y documental muy, muy pensada desde el primer momento, por justamente los materiales que teníamos de archivo, los personajes que teníamos, los recursos expresivos. Que ya los teníamos, en este caso, a priori. Que muchas veces en documental los encontrás a posteriori. O sea, venís acá, los filmás a él, y él resulta que te cuenta que tiene un Super 8, que le pasó a la abuela y no sé qué, y después conseguís eso, y lo metés en la película, que ni sabías que eso existía, ¿no? O sea, como que te vas encontrando con cosas que, digamos, se van dando sobre la marcha. En Cine Millones, no, fue un mecanismo de relojería. Se ha realizado ya un arqueo provisorio respecto a la suma faltante y que coincide, en principio, con la cifra subministrada por el comando subvertido que ayer atracó este banco y que se eleva a 450 millones de pesos. Es un poco el archivo como vestigio, ¿no? Pensando, digamos, el archivo como algo más fucoltiano, ¿no? Más arqueológico, no tanto una ilustración de algo que ya está pensado, sino algo que nos lleva, digamos, a algún lugar subjetivo, nos lleva a ver la realidad, digamos, desde otro punto de vista. En general, los archivos en documental a veces están usados de una manera muy ilustrativa y a mí me parece que hay que tratar de ir un poco más allá.